Lawyer Referral Service of Santa Cruz County es un servicio de referencia de abogados que celebra 30 años de servir a la comunidad del Condado de Santa Cruz. Es una organización sin fines de lucro diseñada para ayudar al público a acceder consejo legal a un precio razonable. Por $50 dólares organizamos una consulta de 30 minutos en la oficina de un abogado que especializa en el tipo de ley relacionada a su caso. Nuestros abogados son experimentados, asegurados y en buen estado con la Asociación de Abogados de California. Una vez que se reúna con su abogado, determinarán si su caso requiere más tiempo en la conclusión de su consulta. Si es así, depende de usted y su abogado llegar a un acuerdo sobre los gastos futuros. Si está interesado, por favor llámenos al 831-425-4755. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!